Y allí no alcanzó a rematar, el hombre que atacaba, vuelve Carabalí, 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 levantó la bola arriba, viene, 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 viene para el Quindío, viene, 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 ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Para el Deportes Quindío! Señoras y señores, aparece Wilson España, después del centro de cabeza, y aquí en 40 minutos, anota el 1 por 0, 1 para el Quindío, 0 para Fortaleza. Bueno, la tranquilidad que le faltó a Sneijder Guerrero en la jugada previa para definir, le sobró al hombre de la asistencia, muy tranquilo, muy sereno, Miguel Carabalí, para ubicar la pelota en la cabeza de Wilson España. Y mire cómo los cambios, los hombres que ingresaron en el segundo tiempo, por lo menos en esta jugada puntual, transformaron la situación a favor del conjunto Deportes Quindío, que a lo largo del partido...